La Psicología de la Liberación Entre sus aportes podemos destacar el método de investigación y acción participativa, que estimula la práctica y el cambio social, que tiene en cuenta procesos como conocer y actuar, en donde también hace que se observen problemáticas, contexto y recursos. Ella obtuvo el Premio Nacional de Ciencias en el año 2000 en Venezuela, además que es una profesional destacada comprometida con la transformación y liberación de las sociedades en Latinoamérica. En el libro Guía, en la página 110, Maritza Montero nos menciona las dificultades de la participación comunitaria. Si bien el mayor problema que pueden enfrentar los psicólogos y los líderes comunitarios es la falta de participación de los miembros de una comunidad, también la propia participación implica dificultades que deben ser previstas y resueltas en el trabajo comunitario. Los miembros de una comunidad pueden tener conocimientos provenientes de su cultura y sus tradiciones, que pueden ser muy valiosos y respetados, pero que también podrían entrar en contradicción con los cambios necesarios para la comunidad, tal como se los define desde pautas socialmente establecidas externas a la comunidad. Puede ocurrir que las creencias y costumbres o los valores sostenidos de una comunidad sean el fundamento de ciertas conductas, de ciertos modos de vida que implique peligros, que causen formas de exclusión o de maltrato, o que mantenga la ignorancia respecto de ciertos fenómenos. Parte de la participación de las personas no está aislada de las prácticas comunes imperantes en la vida social de un país, una región, un área, una comunidad. Y esto significa que dicha participación puede estar incluida por tendencias políticas, religiosas o de cualquier otro tipo, o incluso hacer peligroso el trabajo psicosocial comunitario, por ejemplo en áreas tales como la salud o la organización social. La psicología social en términos simples busca atender a las comunidades, generar estrategias a través de la comprensión de la comunidad y fenómenos externos, para lograr una mejor calidad de vida, derechos, oportunidades y equidad para todos. Muchas gracias.